Nuestros países tienen una de las relaciones más dinámicas del mundo, pero no siempre oímos acerca de todos los aspectos de estos lazos extraordinarios porque demasiadas veces hay otros temas que tienen la atención pública como seguridad e inmigración, que evidentemente son temas muy serios y desafiantes, y el presidente y yo hemos hablado de ellos hoy. Acordé seguir con nuestra estrecha cooperación sobre la seguridad. Si bien va a seguir evolucionando esa cooperación, como le dije al presidente, será decisión del pueblo mexicano decidir cuáles serán sus estructuras de seguridad y cómo entablar con otros países como los Estados Unidos. Pero lo que le dije al presidente es que apoyamos el trabajo de México por reducir la violencia y queremos seguir nuestros buenos oficios en cooperar de la forma que ellos crean apropiada. También reafirmé... Quiero también repetir nuestro compromiso hacia nuestra responsabilidad para reducir el tráfico ilegal de drogas y de armas y de efectivo. Quiero rendir homenaje al pueblo de México que ha hecho tantos sacrificios y que han demostrado tanto coraje y determinación a diario. Pero no podemos perder de vista la relación entre los dos pueblos, incluyendo la promesa del progreso económico de México. Tenemos una oportunidad histórica para fomentar más intercambio comercial y otros entre los dos pueblos. Estados Unidos y México tienen una de las mayores relaciones comerciales del mundo. Nuestro comercio anual es más de 5.000 millones de dólares. Más de 1.000 millones de dólares por día. 100 millones de dólares por día. Somos su mayor socio comercial. México es el segundo mercado para las exportaciones estadounidenses, así que a diario nuestros trabajadores están construyendo y fabricando productos juntos. Hemos acordado continuar haciendo nuestra frontera compartida más eficiente y eficaz con nuevas tecnologías para que sea más rápido y menos costoso continuar con nuestras relaciones comerciales. Queremos que ambos países aumenten sus seguridades energéticas y también combatir el cambio climático, asegurando intercambios entre estudiantes, universidades y colegios. Y así como Enrique estudió en nuestro país, queremos que más mexicanos estudien en Estados Unidos y que haya más estudiantes estadounidenses aquí. Tenemos áreas en comunes de matemática, ingeniería, y queremos que todos tengan éxito en una economía global. También queremos que se pase una reforma inmigratoria que tenga sentido para confirmar nuestro país como un país donde impera el derecho, el Estado de Derecho. Nuestras fronteras han sido más seguras que antes, que nunca, y las tentativas de entrar ilegalmente han bajado, disminuido marcadamente, y llegan cada vez más personas de forma legal, lo cual mejora nuestras economías y oportunidades, no solo en nuestro país, sino también en México. Y espero que podamos hacer pasar, hacer aprobar la reforma inmigratoria integral en mi país.